... Hoy hablaremos de un medio de comunicación, no quiero decir importante, sino vital para la mayoría de las personas. Me refiero a la radio. Un antiguo eslogan decía, la radio está más cerca de la gente, y eso es absolutamente real, porque la radio nos acompaña en la casa, mientras nos desplazamos de un lugar a otro, en el trabajo, nos mantiene informados, entretenidos, comunicados. Les voy a contar cómo en el año 1925 llegó la radio a nuestro país y cómo fue evolucionando a través del tiempo. Hablaremos de los programas más característicos de la radio en el Perú, de sus principales conductores, en fin, de todo un poco, por supuesto, también hablaremos de las radionovelas. Estoy en el Museo de la Electricidad, en Barranco. Miren qué radios más lindas hemos encontrado aquí, varias de ellas de principios de siglo. Probablemente, en algunas parecidas, nuestras abuelas o bisabuelas escucharon eventos tan importantes como la Segunda Guerra Mundial. Soy Norma Martínez y esto es Sucede en el Perú. Gracias. La radio tenía y sigue teniendo la ventaja de la velocidad. Uno toma un teléfono e inmediatamente se está informándole a la gente qué es lo que él está viendo con su propia palabra. Y un recuerdo. Llegar a la radio y poder conversar y comunicarme con tanta gente que sé que está escuchando la radio y que puedo llevarle alegría, entusiasmo, se forma ya como una familia con la gente que te está oyendo. Gracias. 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 ...de Oax, que fue la primera emisora peruana. Entonces la empresa que tenía la concesión de Oax, que era la Peruvian Broadcasting Company, hizo algunas emisiones de prueba los días anteriores a la inauguración. Pasado mañana Radio La Crónica presentará otra espeluznante consulta con su super sabio... La Peruvian Broadcasting Company estaba constituida por accionistas peruanos muy cercanos al presidente Leguía. En una de estas emisiones de prueba se presentaron los cantantes Eduardo Montes y César Manrique, los populares Montes y Manrique, considerados los padres del criollismo. Sí, los mismos que en 1911 habían grabado un disco en Nueva York. El comercio dice que colocó parlantes en su local para que la gente pudiera escucharlos en la calle y la gente se aglomeró cerca del local para escuchar a Montes y Manrique. Y luego de estas señales de prueba ya oficialmente se inauguran la radio. Luego de algunos ensayos, el 20 de junio de 1925 a las 11 y media de la mañana, el presidente Augusto Beleguía dio por inaugurada la estación OAX. El local de esta quedaba en la calle Washington y ahí se encontraban la sala de transmisión, la sala de acumuladores, la sala de control y los estudios. Aquí, en la Plaza San Martín y también en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas, se instalaron receptores para que el público pudiera participar de este evento, de esta inauguración de la primera transmisión radial en el Perú. Le Guía se aprovechó un poco de toda esta situación y también usó este evento con fines políticos para hablar del plebiscito con... Gracias. Gracias. Y también usó este evento con fines políticos para que el público pudiera participar de este evento. El día 23 de marzo de 1932, a través de la emisora OAX, el presidente Sánchez Cerro, desde la clínica Delgado, emitió un mensaje a la Nación. En él decía que la Providencia lo había salvado de morir y acusaba, aunque indirectamente, al partido aprista de estar detrás del atentado. Mi gobierno no puede permitir que en el país se prediquen doctrinas de destrucción y odio. Tampoco que el Perú se ahogar de una secta de fanáticos que llegan hasta el crimen, en una locura por convertirlo en la llamada célula de un organismo internacional. En 1936, el Perú participó en las Olimpiadas de Berlín. En esa ocasión, nuestra selección de fútbol clasificó a las semifinales. Pero debido a la anulación del partido frente a Austria, la delegación peruana en pleno se retiró de las competiciones y volvió al Perú. Inclusive la radio va a ser muy importante en la movilización de la gente para recibir al equipo de fútbol que participó en las Olimpiadas. Se transformó en un pentador porque tenía a su izquierda a Barbarillo y a su derecha a la rosa. En pocos años, la radio se convirtió en el medio de comunicación más importante del país. Por otro lado, la publicidad radial fue desarrollándose y conviviendo junto a informativos y musicales. En la década de 1930 hicieron su aparición gran cantidad de emisoras como Radio Miraflores, Radio Greyó, Radio Dusa y Radio Internacional en Lima. En provincias, surgieron Radio Cusco, Radio Universidad de Arequipa y Radio Huayico en Huánuco, entre otras. Por su parte, la antigua radio OAX, que funcionaba con el nombre de OAX-4A Radiodifusora Nacional, volvió al control del Estado. El presidente Óscar Benavides se propuso formar una radio estatal potente y de alcance nacional. Mañana, nuevamente, a las 8 y 30 de la noche, el suceso musical del año. La tarde ACTRA La cadena de la humanidad La cadena de la cops La cadena de la película La cadena de la gente ¡79.000! ¡Qué bien, compadre! ¡Ahora! Durante el gobierno del general Oscar Benavides se relanzó la emisora del Estado con el nombre de Radio Nacional del Perú. Fue inaugurada el 30 de enero de 1937 como consigna esta placa en su flamante local de Petitours, donde hasta hoy funciona Radio Nacional. Inicialmente en este lugar estarían las oficinas y los estudios. La planta retransmisora se ubicaría en San Miguel. El día de la inauguración el presidente Benavides obviamente aprovechó los micrófonos para hacer un poquito de política y resaltar los logros de su gobierno. La compañía británica Marconi Wireless Telegraph fue la encargada de suministrar los equipos y los accesorios necesarios para la instalación de esta estación radial. Y a una cuadra del Estadio Nacional se hizo un edificio especial para la radio, Radio Nacional del Perú. Ese mismo año el presidente Oscar Benavides promulgó un reglamento mediante el cual podían otorgarse licencias a empresas privadas de radiodifusión. Así comenzaba la era de la radio comercial privada en el Perú. Más tarde llegaría su edad de oro que duraría aproximadamente hasta el año 1950. La radio nacional es una radio muy potente que en ese momento llega a todo el país. Hay onda larga y onda corta de radio nacional y también con eso se crea un modelo radial que va a durar varias décadas. Donde va a predominar digamos la radio privada comercial con orientación hacia el entretenimiento, pero va a haber de todos modos una potente radio nacional orientada supuestamente a la información y a la educación y que va a pretender también unir al país. Desde el principio, Radio Nacional se caracterizó por tener locutores de primer nivel. Entre ellos estuvieron Julio Garazatúa, Luis Marchand, Juan Fernández Estol y la primera locutora Rosa Hernando. Me encantaba escuchar la radio y sobre todo las voces. Y si hablamos de voces, imagínate qué voces. Un Julio Garazatúa, un Guillermo Leca, un Santiago Zapata Valle. Es decir, una serie de personajes que surgieron de la radio, verdaderamente pioneros. En el nombre de los Casimires de Esquenone, de la calle Estudios, Atalaya presenta a los ídolos del pueblo. Otro personaje que debutó en los años 30 en Radio Nacional fue Augusto Ferrando. Él era el mejor narrador hípico del momento y tuvo décadas de vigencia en diversas emisoras, alternando la narración hípica con el humor popular. ¡Vámonos! 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 Esta también fue la época de los grandes auditorios. Sí, las emisoras radiales tenían auditorios donde se presentaban las grandes estrellas de la radio y los más afamados artistas del momento. Estaban apareciendo las primeras estrellas radiales, como la locutora de Radio Goicochea, Rosa Figueroa, elegida primera reina de la radio en los carnavales. Ella apoyó notablemente la difusión de la música criolla y andina. También destacaron directores artísticos como el polifacético poeta César Miro. En la comicidad sobresalía la presencia de Teresa Arce, la popular chola purificación. Maruja Venegas era figura principal de radio internacional y una pequeña niña asombraba por su talento en programas infantiles de radio nacional. Se trataba de la futura gran poeta Blanca Varela. La radio se fortalecía y aparecían también grandes empresarios como José Eduardo Cabero, fundador de Radio Victoria en 1944, cuyo nombre hacía alusión al esfuerzo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, Cabero fue dueño de una corporación de radios y se hizo conocido como el zar de la radio. La radio se va a convertir de 1937 hasta la aparición de la televisión en 1958 en el medio de entretenimiento más importante del país. Fueron pasando los años y se fue afirmando la figura del locutor, cuya voz representaba las diversas estaciones y programas de radio. El personaje principal era el locutor y el locutor era el que condicionaba las situaciones. Debido a las limitaciones propias de la radio en sus inicios, los locutores debían ser muy versátiles y cubrir los vacíos que se presentaran. Ese fue el caso de Humberto Martínez Morosini. Él había comenzado desde muy jovencito en su natal Arequipa y ya en la capital paseó su inconfundible voz por emisoras como Radio Panamericana y RPP. Era la época en que los locutores hacíamos también de operadores, teníamos que poner las agujas en los discos para que eso sonaran. Hubo era todo, escritor, lector, operador si era necesario. Y ahí se fue aprendiendo. Y hay figuras emblemáticas como Don Humberto Martínez Morosini, Pablo Malanengoitia, también Pepe Ludmir, estuvo también Vargas Llosa. Entonces ellos han sido parte de la historia de la radio. El primero de enero de 1950, un crimen remeció el ambiente artístico local. Lucy Smith, una joven actriz de radioteatro y cantante también, moría al caer de un taxi luego de una fiesta que se había celebrado aquí en el Country Club. Ella era hija de un empresario boliviano que administraba Radio Central y paseó su talento por radios como Mundial, Alegría y Callao, entre otros. Tuvo un multitudinario sepente. Incluso un diario sacó la biografía de Lucy Smith por capítulos. Y los afamados embajadores criollos compusieron un tema, un vals, muy reconocido en homenaje a esta actriz. Lucy Smith, que tristeza y que dolor, siento yo en mi corazón, al saber la desaparición... En esa misma década, la del 50, dos acontecimientos provocaron el delirio de los peruanos. El primero sucedió en marzo de 1951, cuando llegó Damaso Pérez Prado, el popular rey del mambo, a nuestro país. Él fue invitado para realizar una serie de presentaciones en Radio El Sol. El artista cubano fue también jurado de un concurso de baile realizado en la Plaza de Hacho. Hubo miles de participantes. El concurso se realizó a pesar de las protestas de la Iglesia Católica, que censuraba al mambo calificándolo de... Gracias. Gracias. El tipo de radioteatro más conocido es la radionovela, ¿no es cierto? Es un radioteatro melodramático, por capítulos continuados. Existían estrellas de radioteatro, gente que concitaba la admiración de un público que los esperaba a las salidas. La gente tenía una sintonía bárbara con la radio. Escuchaban la radio, imagínate, desde las seis de la mañana que comenzaba un informativo, continuaba con otro informativo también interesante al mediodía, y así se iban sucediendo los informativos. Y aparte de los informativos, se matizaba con las radionovelas. En nuestro último minuto, noticias llegadas a nuestro teletipo informan. Urgente, urgente. Esta mañana... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La educación al alcance de todos. Con este propósito, se realizaron dos importantes producciones. La primera fue una serie de radioteatros sobre la vida de personajes históricos y adaptaciones de novelas peruanas. La segunda producción se llamó La Universidad en el Aire. Ambos proyectos fueron diseñados por el gran literato Augusto Tamayo Vargas. Mi padre propone, diseña y propone un par de programas que desarrolla. Uno que se llama La Universidad en el Aire, que tenía como propósito llevar a la radio una extensión de la universidad. Entonces, ofrecer a través de la radio, Radio Nacional, cursos, cursillos, conferencias. Y desarrolla otro, muy simpático, de adaptar novelas y acontecimientos históricos peruanos a la radionovela. Entonces, tiene alguno dedicado a Sánchez Carrión y a otras figuras de la historia. En 1958, la televisión llegó al Perú. Como era lógico, la radio sintió el impacto de la llegada de este novedoso medio de comunicación. La televisión le va a quitar a la radio su principal fuente de ingresos, que es la publicidad. ¿No es cierto? A lo de eso la publicidad se va a ir con la televisión. Las estrellas de la radio van a pasar a la televisión. Las estrellas de la radio teatro van a pasar a las telenovelas. Algunos locutores, como Martínez Morostini, se van a convertir en maestros de ceremonias. En la televisión, Pablo de Magalengoyte, que tiene un concurso exitosísimo en la radio. Helen Curtis pregunta por los 64 mil soles. Va a pasar también a la televisión. Entonces, la televisión va a captar las estrellas de la radio. Y va a obligar a la radio a cambiar su tipo de programación, a cambiar un poco sus géneros. Tengo ganas de reír, disfrutar de un negocio. La televisión traía, por consiguiente, la imagen. Cosa que no teníamos en la radio. Y entonces, entra la televisión con fuerza. Con mucha fuerza. Y la radio se va como que, ahora se dice, en los criollos, chupando. Hay cinco ventajas muy sexy en las nuevas Pantesexicon. Ante la fuerte competencia televisiva, la radio tuvo que adaptarse a los tiempos. Llevaba ventaja por tener receptores más baratos y que adicionalmente podían usar pilas, a diferencia de los televisores, que dependían exclusivamente en ese entonces de la corriente eléctrica. De esa forma, la radio mantuvo su condición de medio de comunicación masivo. La radio en sí es un medio de comunicación instantáneo. La gente que hace televisión tiene que reconocer que muchas veces la radio llega primero, como que en realidad llega con las ondas gercianas. En lo concerniente a la música peruana, destacaron varios programas. Por ejemplo, el conducido por Nicomé de Santa Cruz, Así es mi tierra, de Radio América. La morena de oro del Perú, Lucha Reyes, fue la anfitriona de Primicias Criollas, de Radio Unión. En música andina, fue importante la labor difusora de la famosa Pastorita Guaracina. Ella condujo el exitoso programa Canta el Perú Profundo. Pero la música popular andina se va a empezar a escuchar a partir de los años 50, de manera continua, en un programa que se llama El Sol en los Andes, que va a emitir Radio El Sol. Y ahí va a ser muy importante Pizarro Serrón, que va a ser prácticamente el gran difusor de estas manifestaciones populares andinas. Pero también va a ser importante Radio Nacional y la revista Folclor. Le van a convocar también en los años 50 varios concursos de música popular andina, que van a tener mucha acogida. Las transmisiones deportivas radiales siempre fueron especiales. En ellas, como hasta hoy, la labor de locutores y reporteros fue gravitante. Pero si hay que hablar de un programa que revolucionó las transmisiones deportivas, ese fue Ovación. En noviembre de 1964 salió al aire Ovación, un clásico dentro de los programas deportivos de nuestra radio. Gastón Guido, gerente de Radio El Sol, le propuso al gran Pocho Ross Pilosi hacer este programa cuando Pregón Deportivo se mudó de Radio El Sol a Radio Unión. Así, Pocho reclutó periodistas y locutores y se lanzó a esta aventura. En la primera edición del programa se tuvo como invitados a Tito Drago, que la Lord Chimeón me ha contado que era primo de Pocho Ross Pilosi, y a Pichirro Drago, que habló de básquet. El programa Ovación se hizo además conocidísimo por sus eslóganes. Por ejemplo, ¿dónde se hace deporte? Allí está Ovación. Lo que pasa es que con ese cambio y esa competencia que hubo, el pregón deportivo, la salida de Ovación con Pocho Ross Pilosi, fue ganando, o esa velocidad, digo insisto, de la información, de la variedad de voces, eso de llamar a, digamos, por decir Argentina y conectar al jugador con su mamá en la casa, era una cosa que te ponían a piel de gallina. Ovación mostró desde el comienzo gran dinamismo. Hacía entrevistas a pie de cancha, en los camarines. Además, Pocho popularizó una manera de introducir los avisos comerciales durante el partido. Por ejemplo, cuando se iba a lanzar un tiro libre, él decía, ¿cómo acomoda la barrera? Y le contestaban, ¿cómo acomoda, cómo doy? Cuando se fauleaba a un jugador, él decía, ¿qué pasó, qué pisó? Y le contestaban, para pisos, piso pack. Y cuando el partido se iba al entretiempo, después de los primeros 45 minutos, él decía, ¿qué hay para comer? Y le contestaban, pollos y parriada, Hilton. ¡Qué placer! Ovación cubrió los eventos deportivos nacionales e internacionales durante la década del 70 y 80. Su éxito coincidió con el de muchas disciplinas deportivas. Entre sus locutores y comentaristas estuvieron Roberto Segarra, Lucho Izuzki, Vides Mosquera, Elejal Dergodos y hasta un joven Gonzalo Núñez. Gracias. Hacía un especial de una sola banda y te soltaba casi dos discos. en un sábado y era impresionante. O sea, uno aprendía de música y también disfrutabas con la música típica pop. Pero había esa variedad. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado dirigió un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terri. Este suceso afectaría la actividad radial privada en el país. ...de control de Radio Nacional. De hecho, están transmitiendo en este momento en vivo. Desde aquí, les cuento que en 1971, como parte de la política intervencionista del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se dictó la Ley General de Telecomunicaciones. Mediante esta, el gobierno expropió el 25% de las acciones de las emisoras privadas y más tarde, el 100% de varias de ellas. De alguna manera, con esta medida, el gobierno pretendía acallar a la oposición política. El Estado va a expropiar el 100% de las acciones de algunas empresas, especialmente las de José Bernardo Cabero, conocido entonces como el zar de la radio, que tenía más de 40 emisoras. Durante los años del gobierno militar, la programación de Radio Nacional fue, en gran parte, educativa. También se incluyeron programas que se transmitían en Quechua y en Aymara. En 1975, se transmitió el programa Reto y Respuesta, que era producido por el Ministerio de Educación y dirigido específicamente a profesores. Un año más tarde, se realizó la serie Forjadores del Perú, en la que se narraban biografías de grandes personajes, como César Vallejo, José Carlos Mariategui, Ciro Alegría, entre otros destacados peruanos. En 1980, se realizaron elecciones presidenciales. En ellas, resultó ganador nuevamente Fernando Belaúnde Terni. Casi de inmediato, fueron devueltos a sus propietarios los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos. Cuando se devuelven las emisoras, también hay una serie de beneficios tributarios para mejorar las empresas de radio y televisión en el Perú. Y entonces van a modernizarse las emisoras. Y efectivamente van, a partir de los años 80, a formarse nuevas corporaciones y nuevas cadenas. Las más importantes van a ser las de RPP y la Corporación Radial del Perú, hasta ahora. RPP fue fundada en 1963 a iniciativa de Manuel Delgado Párquez. Rápidamente, en todo el país se crearon emisoras con estaciones afiliadas a esta. Se produjeron en radionovelas, programas juveniles y programas cómicos. Pero a partir de 1980, RPP se definió como una radio eminentemente informativa. En el año 2000, RPP Noticias fue la radio de mayor sintonía en varias ciudades del país. Tiene programas súper destacados como La Rotativa del Aire o Ampliación de Noticias. ¿Quién no los conoce? Entre sus conductores, entre sus voces, estuvieron y han estado gente como Humberto Martínez Morosini, Denis Vargas Marín, El Chema Salcedo, Jesús Miguel Calderón, Raúl Vargas, por supuesto, y Miguel Humberto Aguirre, este último, un periodista chileno que llegó a nuestro país después del golpe militar de Pinochet. A Miguel Humberto, mi hua, como se le dice, los peruanos le tenemos un cariño especial porque él, en la época de los 80, inicios de los 90, cuando habían apagones en la ciudad, mantenía informada a la población y la tranquilizaba. Por eso, se le llamó también el señor de las tinieblas. Tú escuchabas un bombazo, te quedabas sin luz y había que prender la radio y escuchar esos programas que transmitían, donde decían, ¿dónde se encuentra usted? No tenga miedo, ya se va a comunicar con usted, su familiar. Durante casi 20 años, el terrorismo mantuvo en vilo al país entero. Muchas emisoras radiales sufrieron atentados y presiones. Hubo radios que resistieron heroicamente, denunciando tanto los atentados terroristas de Sendero Luminoso, el MRTA, como también los excesos cometidos por las fuerzas armadas. En los duros años 80, tan complicados por la violencia, destacaron locutores de estilo popular, como el ronco Román Gámez. Un disc jockey es un montadiscos. ¿Qué cosa quiere decir que hablas encima del disco? Hasta antes que comience a cantar. Por esa época, también se realizaban eventos multitudinarios, de gran acogida, donde se elegían las mejores canciones del año. En Radio Panamericana, se organizó La Más Más, y en Estudio 92, La Mejor Mejor. Se trataba de eventos donde se proyectaban videos musicales, y se presentaban artistas nacionales de rock y pop en vivo. Los escenarios eran la Plaza de Hacho, la Concha Acústica del Campo de Marte, y el Coliseo Amauta. La Más Más era el evento esperado para toda la gente que gustaba de la música. Era este evento que se realizaba, bueno, muy sonado, especialmente en La Mauta, ¿no? La Más Más 86, y participa en el sorteo de los premios que tenemos. En las últimas décadas, voces como las de Sergio Galeani en Radio Insomnio, Carlos Galdós en Estudio 92, y los TTT, entre otros, fueron innovando la radio juvenil. Los TTT, tres tristes tontos, eran Juan Francisco Escobar, Adolfo Bolívar y Eduardo Toguchi. Ellos se iniciaron en Radio 1160, y luego pasaron por Radio Miraflores y Estudio 92. Lo diferente que yo planteé desde un inicio fue, primero, producir un programa de radio como si se produjera un programa de televisión. Tenía sketch, tenía personajes, tenía segmentos, tenía temas, tenía una estructura bien fuerte, y nos divertíamos un poco con el recurso de la improvisación, porque también tiene mucho que ver la chispa, ¿no? Cómo te llevas con tus compañeros. En el siglo XXI, la radio afronta nuevos retos. Hoy, existen emisoras de todo tipo. Privadas, públicas, religiosas, comunitarias, en fin. En provincias, la movida radial también es muy fuerte. También van a surgir muchas radios piratas, ¿no? Muchas radios piratas que operan sin licencia, ¿no? Que operan clandestinamente, ¿no? Y de manera sostenida y con publicidad, ¿no? Y van a surgir también movimientos de radio popular, y que surgen a partir de iniciativas, algunas de ellas, de la Iglesia Católica, ¿no? Que van a tratar de dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Según sus palabras, ¿no? La radio nunca perdió su principal fortaleza. Ya sea por su carácter participativo, interactivo, el bajo costo de sus receptores, la variedad de géneros que ofrece, o su amplia cobertura, la radio se mantiene como uno de los medios de comunicación masivos más importantes del país. Incluso, gracias al Internet, la relación entre oyente y emisor se ha vuelto mucho más directa. La radio se escucha en hogares, centros comerciales, mercados, taxis, colectivos, está en todas partes. Podemos decir que hoy, en pleno siglo XXI, como decía un viejo, pero aún vigente, eslogan, la radio está más cerca de la gente. En sus inicios, en 1925, la radio nació como un medio de comunicación elitista. Sin embargo, no tardó en convertirse en un medio de comunicación masivo. La radio ha sido, y es importantísima en la vida de todos los peruanos, para muchos de nosotros, de hecho es imprescindible. La radio nos acompaña, nos entretiene, nos divierte, nos informa, e incluso, nos brinda una tribuna, donde poder expresarnos, porque hay muchos programas, donde las personas, podemos llamar, a opinar, a sugerir, o a quejarnos, de algunas cosas, que nos molestan. Cuando apareció la televisión, se dijo que la radio, iba a morir, nada más, alejado de la realidad. La radio, no solamente, no ha muerto, sino está más viva que nunca. Nos vemos en la próxima. Gracias.